Vamos a dar inicio muchachos a, como tal, a la web, segunda web de curso. La idea, y como les hablé también a algunos que están conmigo compartiendo el curso de competencia de comunicación audiovisual, a nivel nacional nos enviaron, quiero, para ser más exactos, quiero compartir con ustedes, que nos enviaron una, ayer de noche, les pueden ver acá, donde dice horarios atendiendo Skype, les voy a mostrar exactamente, nos dieron las programaciones de la web, nos la enviaron ayer de noche, hace un día a las veintiocho horas, el veintiocho a las seis y media, nos enviaron prácticamente cuando ya habíamos hecho nuestra web, nos enviaron hasta ahora, desde escuela y de programa, nos enviaron la, las, los links de las webs que nosotros tenemos, que son tres, ustedes saben que todos los cursos de producción, de, bueno, de todos los, de todo el programa de comunicación social, deben, por así decirlo, tener una web, o mínimo tres web, en el periodo académico, cierto, yo hago más de tres web, en los dos cursos, por lo general en la producción y en comunicación audiovisual, porque son un poquito más pesados que competencias, que cibercultura, que cine, hago, hago, hago las, hago las web, como tutor director, con el ánimo, pues, de explicarles las actividades, como les dije, esta, este se hizo, porque la clase anterior, o la web anterior, no nos alcanzó el tiempo para hablar un poquito de producción audiovisual, etc, etc, y, bueno, sobre todo del lenguaje audiovisual, entonces, aprovecho esta clase para eso mismo, para hacer como una, una pequeña, una pequeña charla de lo que es el lenguaje audiovisual, pero, vi a través del grupo de WhatsApp, y a través ciertos elementos, que hay todavía algunas dudas sobre los formatos, dónde están los formatos, los espacios, en fin, de, cómo proceder en el curso, porque también vi que, muchos dicen, pero es que, profe, yo no, no encontré el mensaje tuyo, o no vi dónde fue que pusiste eso, porque en el foro normal, de, de, dónde están las actividades, o dónde están en el, en la unidad de, como tal del curso, no veo ahí en la unidad de aprendizaje, eh, que hayas compartido los formatos, ni, ni, ni el correo, o yo vi el correo de WhatsApp, en, por el correo interno, no lo vi, entonces, quiero saber dónde están, entonces, vamos a hacer como unos breves minutos, unos 20 minutos más de esa explicación de esa actividad, y después nos lanzamos propiamente a la actividad como tal, ¿cierto?, ya en el proceso de, del lenguaje audiovisual, y conocer un poquito del lenguaje audiovisual, que nos va a servir muchísimo para lo que se nos viene más adelante, ¿listo? Como, esta es nuestra segunda web, se puede decir que informal, ¿cierto?, no legal, porque como les estaba hablando, legal, eh, están ya, predeterminadas tres webs, que hasta ahora no las dieron, entonces, hay que ejecutarlas, entonces, prácticamente esas tres, junto con esas cinco que yo tengo, pues, son, con estas, son siete, ocho webs, que voy a hacer, que me parece que es interesante que yo las haga, ¿listo?, porque yo hago unas webs, dependiendo de, de, que ustedes me piden, y si desean hacerlas también, como tal, o si yo veo que toca hacer un refuerzo, o toca hacerlo para explicar algo, porque a veces, por más que yo envíe mensajes, correo interno, o que yo envíe por el web, grupo de WhatsApp, o que yo deje algo en el foro, a veces nos queda como ese espacio en blanco, y a veces necesitamos, como este tipo de espacios, para preguntar, y para aclarar muchas dudas, eh, entonces, que eso quede claro, entonces, bueno, entonces, la idea es que yo estas, estas tres links de las tres webs, se las voy a dejar, eh, en el, en el de información inicial, en el entorno de información inicial, y también les voy a dejar, ya en el de aprendizaje, en el foro que esté abierto, en este caso, tengo que dejar, porque los foros de aprendizaje, toca cargarlos durante la actividad, porque después ya no se pueden, ustedes ya no pueden volver a entrar a un foro, por ejemplo, a la primera actividad, ese se cierra automáticamente por agenda, y no pueden utilizarlo, ni volver a estar, lo mismo que en el entorno de evaluación, entonces, por eso dejo la información muchas veces, en los, por ejemplo, en los dos cursos, tanto en comunicación audiovisual, como en producción audiovisual, en la información inicial, acuérdense que hay unos espacios, y hay unos foros determinados también, para montar información, igual los formatos también están allí, donde ustedes encuentran las guías, ahí están los Word, pero, eh, pues yo lo que hice fue que los debajé, se los envié, ya los puse en los foros, se los envié en el grupo de WhatsApp, o sea, por todos lados, están los formatos, eh, esos dos formatos de acta y de justificación, listo, por si de pronto no los han visto, ahorita les muestro, cómo encontrarlos en cada uno de los espacios, y que todo nos quede muy claro, ¿vale muchachos? Eh, bueno muchachos, entonces ya pasando ya, al curso y habiendo explicado lo de las web, eh, para que se vayan programando, con las fechas, con las horas y todo, aclaro que estas tres web, que nos pasaron del programa, nosotros no cuadramos las horas ni nada, las que yo hago, como digo, como complemento para explicar, esas sí puedo yo hacerles, eh, eh, como el cambio de, de la hora, ¿cierto? Si ustedes ven acá, estas son las web que programan desde, mira, viene desde el, desde el programa de comunicación social, nos dicen, ta, 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 y nos botan allí, como, eh, las web, y muy seguramente ustedes ven los horarios, ¿no? A veces coinciden que unos ya son a las siete, pero otros son a las cinco, a veces otros son a las tres de la tarde, otros son a las once de la mañana, entonces vamos a ver de aquí a allá, cuál nos toca, ojalá que nos toquen unos horarios chéveres a nosotros, ¿vale? Igual yo les estaré informando, eh, cada una de las, de las, de las fechas exactas con las horas exactas y los links para que ustedes se comuniquen, ¿vale? Pues para que ustedes se entren a esas webs, que esas webs van a ser medidas, ¿vale? Es decir, esas webs, o esas webs van a, van a ser visibles para, eh, para todos ustedes, o sea, toca o toca, eh, entrar a esas webs, porque van a ser calificables, es decir, van a, vamos a dar puntajes por esas webs, y de pronto, digamos, en una tarea, digamos que la tarea de formatos, o digamos que la tarea de, de final, o la tarea cinco, que es ya las retomas, necesitemos algunos puntitos extras, entonces allí los daré por la asistencia a estas tres webs, ¿listo? Yo igual, vuelvo y les digo, esta información se las voy a dejar dentro del correo y dentro del espacio pertinente en las, en el curso. Entonces ya hablando propiamente del curso, es bueno que ustedes sepan dos cosas. Una cosa es el, es la información inicial, ¿cierto? Y si ustedes miran más abajito, porque por lo general nosotros siempre nos fijamos es en estas tres, ¿no? En la agenda del curso, en la presentación del curso, y en las normas que yo acepto para ir avanzando en el curso. Pero no le echamos ojito a estos, eh, por así decirlo, espacios que hay aquí abajito, que es, eh, foro de noticias del curso y foro general del curso. Si nosotros nos metemos al foro de noticias del curso, ¿cierto? Allí en foro de noticias del curso, yo he dejado información. Entonces allí es donde yo he dejado la invitación, mira, la puse el 20 de febrero, de la primera web del curso de producción audiovisual. Pasé, también les habría coa uno específico para los formatos de acta y justificación para la tarea 2. Y también hice la invitación a la segunda web de curso. También les abrió un espacio para que ustedes pudieran de alguna u otra manera ver ese espacio. A pesar que yo les he enviado por el correo interno del curso. O sea, si ustedes miran, yo por lo general siempre envío, voy a colocar acá en enviados, siempre les envío unos, eh, pues les envío a todos los, a todos los grupos. Pues yo no es que escoja un grupo y dos, por ejemplo, mira, por ejemplo, este, yo le envío a todos. ¿Ven? Acá aparecen todos. Les envío la información, en este caso, por ejemplo, que sea, para que se hubieran agregado al grupo de WhatsApp. Como les dije, el grupo de WhatsApp, al principio, esto es algo extra que yo hago como docente, porque los grupos de WhatsApp, realmente los espacios son los que yo les estoy mostrando dentro de los cursos. Es decir, el correo interno del curso, las, los foros que les abrí para que participen. Pero el grupo de WhatsApp, a mi criterio, para este curso, para los dos cursos, tanto de comunicación audiovisual como producción audiovisual, y se van a dar cuenta, por ejemplo, en la tercera y cuarta actividad, que de pronto ustedes me hacen una pregunta, y era lo que les había dicho dentro de los foros, y yo tardo en responder porque son muchas preguntas, ¿cierto? Pero cuando me hacen las preguntas en específico en el correo interno, yo ya puedo, de alguna u otra manera, el correo interno es este, no el correo institucional, de alguna u otra manera, yo puedo direccionar más propiamente la pregunta, y puedo ayudarle a resolver lo más rápido que pueda, pero el grupo de WhatsApp casi que es inmediato. ¿Por qué? Porque digamos, en el momento que estemos grabando, inclusive si lo hacen de manera individual, no lo hacen por el medio del grupo de WhatsApp, sino que pues tienen mi celular y me dicen, profe, acabo de grabar, no sé, la entrevista de Fulanito Pérez para mi documental, o para mi crónica, o para mi reportaje. ¿Su merced le ve algún error? Es que estoy aquí con el entrevistado, si de pronto, para poder hacer el cambio pertinente. Yo de una vez veo el audiovisual, o lo que ustedes me hayan hecho, la entrevista. Entonces yo les voy a decir en tiempo real, prácticamente, al menos que estén en una reunión así, pero por lo general, pues, yo les digo, muchachos, pero un momentico, me salgo de la reunión un momentico, veo el video y les de una vez les respondo, porque esa es la idea, que vayamos aprendiendo, y sobre todo que aprendan en situ, que cuánto quisiera yo subdividir mi cuerpo en 10 mil pedacitos, para irme donde cada uno de ustedes, acompañarlos allá a la vez, y les, no, coja esta cámara, no haga esto, mire, cuadra el celular así, mire, capture el audio así, mire, haga este plano, mire, haga este encuadre, mire, esta angulación, ojo con lo que está diciendo este personaje, mire el contexto, mire alrededor, o sea, eso quisiera hacerlo yo, pero como no puedo, y no se puede materializarse así, entonces, el grupo de WhatsApp me va a permitir eso, poder darle esa retroalimentación, entonces yo lo veo, y te voy a decir, oye, Derli, hazle este cambio a tu entrevista, cuadra un poquito mejor la cámara, mire esa luz que me está entrando por ese lado, elementos que muy seguramente, yo voy a poder arreglarles en el momento para que las notas de los pregrabados no vayan a quedar tan bajitas, ¿cierto? Por eso se llaman pregrabados, y eso lo expliqué en la primera web, lastimosamente no sé por qué no quedó grabada, en este caso, pues, si ustedes están viendo que la web está quedando grabada como tal, entonces ahí se está grabando, pero es necesario que ustedes vean que deben asistir o deben utilizar el grupo de WhatsApp, en este caso, para este tipo de cosas, no es que solamente yo lo ponga allí, entonces, como lo puse ahí, ya no lo pongo en otros espacios, yo por lo general trato de replicar esa información en cada uno de los espacios, para los que están viendo comunicación audiovisual, hice la web, descargué la web, uno fácilmente les deja el link para que por medio de Teams vean la web, pero muchos se enredan y dicen, no, a mí no me entra Teams, o algo no me carga, pues yo lo que hago es que descargo la web, la monto en YouTube, cojo el URL y lo pongo a rotar para que ustedes lo vean, y lo hago en todos los espacios, entonces es importante que siempre estén chequeando en el foro de noticias del aula, porque allí a veces si hay una extensión de horario de actividad, si algo extracurricular llega a pasar, o algo extraordinario, yo lo hago a través de las noticias del aula, igual eso pasa en todos los cursos, no sé si es que en todos los cursos no utilizan este espacio, pero este espacio está, y ya propiamente en información inicial, también ustedes van a ver que hay un foro general del curso, y los foros general del curso, pues hay una interacción social, hay una duda, inquietud y generalidades del curso, y hay algo de soporte técnico, yo por general hablo las dos, dudas o preguntas sobre las actividades y soporte técnico, que soporte técnico es más como no me abro una guía, no me descargo una guía, no la puedo leer, no puedo hacer, listo, o preguntas de las actividades, profe, lo que pasa es que dónde están los formatos, no los formatos, entonces estos foros están allí también abiertos para que ustedes puedan hacer uso de esos espacios, listo, ya dentro del curso, dentro del, dentro del, entorno de aprendizaje, si ustedes se dirigen propiamente a la actividad, que en este caso estamos haciendo la actividad 2, ¿cierto? y vamos a la guía de actividades, rubrica, evaluación y paso 2, ustedes se van a dar cuenta que está el anexo de telefonía celular, que es el texto que está aquí, pero también se los puse allí en la unidad 1, para que lo puedan encontrar, la guía de actividades y los dos formatos, el formato de justificación y el formato de acta de compromiso, que a su vez también envié el día de ayer en enviados, vamos a dar cuenta que les envié todo el proceso de la segunda web y los formatos, ¿se acuerdan? o sea, aclarándoles que hoy teníamos web y los formatos, ¿listo? ta 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 ta, acá les ajunté los dos formatos y el link y la hora y la fecha y como ven, se los hago a todos, yo en ningún momento no dejo de enviarlo a alguien, pues ahí es donde, pues si ustedes aún no ven que les llegan estos mensajes, por favor, escríbanme, no lo hago porque cuando yo les digo, bueno, pásame tu nombre, es para que yo pueda decir, mira, lo que pasa es que a Lorena Gallego, a María Paula Franco García, a Ilson Giret, a Elio y Cristian Arregoses, Lara, no le llega el correo, yo sí, acá yo tengo la evidencia de que sí se los estoy enviando o ellos no ven visibles estos espacios donde yo les estoy colgando, no tanto el correo, sino los espacios del curso, o sea, ellos no ven las noticias del aula, no lo ven visible ellos, ¿qué les está pasando a ellos? por favor, para que me colaboren, yo les hablo a Soporte Punto Técnico, a Soporte Punto Campos, a Miguel Pinto, que ellos por lo general son los que me solucionan y tienen la potestad de ir a mirar a ver qué es lo que está sucediendo, ¿vale? Pero es necesario siempre la comunicación conmigo, igual por eso desde el primer momento yo les abrí en el primer foro y les dejé mi teléfono, les dejé mi correo, les dejé todo para que ustedes, cualquier cosa, si vemos el primer foro, ustedes ven que yo dejé allí cada uno, mira, yo dejé el grupo de WhatsApp, les dejé mi número celular, les dije cómo se podrían contactar conmigo, ¿cierto? El link de la primera web, porque me dijeron, profe, yo no vi el link de la primera web y el link de la primera web pues estaba en el foro, míralo, ahí está, porque yo abrí el foro y eso están todos los grupos, todos los grupos están observados, si yo cojo cada uno de los grupos, voy a encontrar que está ahí, ¿listo? Igual, miramos, a ver acá, siempre por estar en comunicaciones produccionales las dos, aprendizaje, foro, 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 está el grupo de WhatsApp, está la introducción, está el, mira, está para que se unan a WhatsApp, el link del WhatsApp, está mi número telefónico, les recuerdo mi número telefónico, esto está en el, en el WhatsApp, entonces, en el grupo de WhatsApp, entonces, en el grupo de, los mensajes del, del curso de producción audiovisual, entonces, a mí me preocupará que de pronto ustedes no hubieran esto, y de pronto, por eso fue que una gente grabando en la primera web, no sé, entonces, es importante saber si a todos se les ve o no, o no pueden verlo, o no lo ven reflejado, porque pues, es bueno que si no, me lo digan, para yo poder hacer, pues, la red, pues, el respectivo llamado, y decirme a mis muchachos, hay un grupo específico que no puede ver lo que yo les estoy escribiendo, los correos no les está llegando, para que, pues, ya me hagan la solución allá a ellos, porque ahí si yo no tengo la, pues, la autoridad, de poder hacerlo, la manera de poder hacerlo, ¿listo? Ya teniendo en cuenta, entonces, esos procesos, voy a explicar cómo se llenan esos dos formatos, porque, pues, de pronto hay duda de cómo se llenan esos dos formatos, ¿verdad? Los dos formatos son muy sencillos, yo les expliqué en la clase pasada, que, pues, no es de otro mundo, o sea, no son formatos de otro mundo, son dos formatos súper sencillos, donde el acta, como tal, el acta de compromiso, es un acta que ustedes, bueno, acá colocan el lugar, la fecha, acá colocan el nombre del proyecto, y aquí van a colocar, acá pues, yo pues ya les llené esa partecita el 16.1.2023, y la idea es que ustedes escojan dentro de estos géneros, el que ustedes van a desarrollar unos roles, ¿cierto? ta, 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 y acá vienen las firmas del grupo, entonces acá coloca la firma de Fulanito Pérez y el nombre, la firma de Fulanito Pérez y el nombre, lo que pueden hacer es enviar las firmas en PDF o digitalizadas para que las las agreguen acá entre sus compañeros y este formato individual, así sea con todas las firmas, quede montado en el entorno de evaluación, junto con el formato de, de que eso es simplemente es un compromiso que ustedes adquieren de hacer el, de hacer el, el trabajo como tal o hacer el producto audiovisual, ¿cierto? y ya justificación es un formato un poquito ya más, más, más elaborado, ¿cierto? Pero acá la justificación, pues bueno, colocan el número del grupo, el tema que ustedes escogieron, ¿se acuerdan que en la primera actividad ustedes, todos los del grupo, propusieron un tema, ¿cierto? Cada uno, Derli propuso un tema, Fabián propuso un tema, cada uno propuso un tema en su grupo, ¿cierto? y la idea es que en esta segunda actividad ya se escoja el tema, entonces en consenso, ¿cierto? Deliberan entre el grupo y dicen, bueno, ¿por cuál vamos a votar? El, el tema que propuso Fabián, el tema que propuso Derli, el que puso Constanza y el que pues tenga votos, ese es el tema que van a darle ese cubrimiento audiovisual durante todo el curso, ¿listo? Con ese tema específico, entonces, pues bueno, que sepan elegir entre todos, que sea consensuado, que sea dialogado, que, y que queden bien el grupo y contento, ¿listo? Aunque pues, a veces, por más que de pronto iba, yo quedé triste porque no cogieron mi tema, pero por, formo parte de un grupo, entonces ahora tengo que aportar a la construcción de ese audiovisual del tema que se propuso y que se escogió por mayoría de votos, ¿listo? Hay que hacerlo de una manera democrática, ser diplomáticos al momento de hablar, a veces de pronto toman a mal palabras que yo que no las, no las digo, yo no digo palabras, yo por ejemplo, ayer me pareció un poco que yo dije, dije rezagados o quedados, pero pues para mí ser rezagado o quedado no, no es sinónimo, no sé si de pronto se escogió o se sintió como sinónimo de que no se quería hacer o que no querían hacerlo o hago eso, no, yo no lo dije en ese sentido, sino dije, pues las personitas que están atrasadas o que están quedadas o que están rezagadas, por favor, los que sí asistieron o los que pudieron, por favor, comuníquenles a los otros miembros del grupo porque no todo el mundo puede ver y pues si no había la web, pues entonces ayuden a los otros compañeros que de pronto están allí como en el idilio, están ahí esperando como bueno, qué pasó acá y qué es lo que hago y dónde están los formatos, no los veo y es que, sí, entonces es más bien como que entre todos nos apoyemos, lo dije más por ese sentido, ¿listo? entonces que eso también quede claro, entonces bueno, allí colocan el tema, el autor, pues sus nombres, ¿sí? Ahí ya van sus nombres, la fecha de elaboración, ¿cierto? Cuando ustedes deciden, pues ustedes ya colocan la fecha del trabajo final, por agenda ustedes la pueden observar, acá ustedes van a hablar, pues las razones principales, dos razones principales por las cuales ustedes han elegido ese tema como trabajo, o sea, ¿por qué ese tema es el que ustedes consideran bueno para ser un producto audiovisual? Acá mismo, ustedes me van a especificar cuál es el género que deciden hacer o que deciden desarrollar, entonces, si lo van a hacer como un documental, si lo van a hacer como un magazine, si lo van a hacer como una crónica, si lo van a hacer como un reportaje, o si lo van a hacer como una noticia periodística, pero un poquito más extensa, porque ustedes saben que en el noticiero las notas periodísticas duran dos o tres minutos máximo, y aquí necesitamos, porque hay un tiempo mínimo de 15 a 20 minutos, cada uno de estos formatos que estemos viendo acá, ¿sí? Pero, o de géneros periodísticos, pero si ya, digamos, que queremos alargarnos y digamos, si yo hago un documental y mi documental dura una hora, pues no pasa nada, si quieren hacer un noticiero y no una nota periodística, sino un noticiero, pueden hacerlo, ya una crónica, que es un poquito, pueden hacerla más extensa, un reportaje, eso depende de cada uno de ustedes y si el material audiovisual les da para extenderse, pero que si mínimo, su audiovisual final, grupal, mínimo debe tener entre 15 a 20 minutos de contenido y de emisión, así van a entender, ese es el tiempo duración de sus audiovisuales, ese es el mínimo que debe tener, ¿vale? Allí entonces ustedes colocan y justifican el por qué la crónica o el por qué el documental o el género que hayan escogido y también, pues postulan los roles, tienen que dejar claro qué son los roles, se acuerda que en la de antiguo, aquí está la del, la del acta, sí, el formato de acta, en la del acta están los roles, es necesario que ustedes se repartan los roles, hay grupos de cinco personas, ¿cierto? Pero si ustedes ven aquí, solo hay cuatro roles, lo que yo dije en la web pasada es que uno entra a apoyar uno de esos roles, ya puede ser las imágenes de apoyo o las entrevistas, porque es necesario que el editor sea más bien una sola persona que recopile y que arme y que por lo general sea el más juicioso del grupo, porque él va a recaer, ustedes de pronto no lo van a ver mucho en, como dicen, bueno, pero una editora ahorita, por ejemplo, en los formatos que hace, ya les explicaré y aprovecharemos una de esas web que nos, que nos dieron desde el programa de comunicación para explicar la tarea tres y el llenado de los formatos, pero esperemos hasta que lleguemos a la tarea tres y veremos cada uno de los formatos, porque eso sería enredarlos ahora, pero por ahora y allí ya después les explicaré qué es lo que tiene que hacer el editor con esos formatos y cómo él debe presentar otros formatos, ¿listo? En cuanto a la voz en off, pues la voz en off a veces pues es un poco de ruido escuchar más de dos o tres voces en off, entonces es mejor que a veces dejemos una sola voz en off, al menos que ya por guión o estructurado la forma como lo piensen lo hagan a dos voces y hay una explicación coherente porque utilizar dos voces en off que es la que nos va a guiar durante el audiovisual en cada uno de los géneros que ya vimos como tal para hacer ese producto audiovisual, ¿listo? Y a lo que sí podría apoyar esta persona vendrían siendo imágenes de apoyo o entrevistas o en el caso de voz en off si quieren apoyar en voz en off que ayude a la musicalización a los efectos sonoros ¿cierto? O sea que realmente sea un apoyo para el proceso de voz en off porque la voz en off no solamente es el texto que me va a presentar y la voz que va a grabar que acompaña al audiovisual sino que sonoramente el audiovisual tiene otros elementos que acompañan ese lenguaje audiovisual que ahorita vamos a ver en la expo ¿no? que menciono un poquito también en comunicación audiovisual es ver algunos elementos que son necesarios y que tenemos que identificar que le dan validez a ese producto audiovisual y que le da fuerza a ese sonido como tal no solo la voz sino como dije la musicalización los FX o los efectos sonoros los silencios el sonido acompañante a los silencios si me van a entender porque a veces no es un silencio es un silencio por lamento pero no quiere decir que sea un silencio musical o que hay un silencio específico aunque en algunas partes de algunas películas y lo mencioné si hay algunos cortes que lo que hacen es apartar y dejar un espacio allí tensionante donde cortan absolutamente todo sonido y lo dejan uno prácticamente realmente en un silencio que lo consume a uno y hace que de alguna u otra forma las personas que observen ese audiovisual pues estén más centradas en un momento que va a pasar o que de pronto de alguna manera viene un poquito más pesado y necesito tener y captar a la gente allí tenerla ahí pegada al suspenso para después ya soltarle la información o la escena o el plano o el susto o etc ¿listo? entonces es necesario que ustedes coloquen entonces digamos Fulanita Pérez Jamie va a ser editora Fabián va a ser voz en off Derli va a ser imágenes de apoyo Costanza va a ser entrevistas y Lorena Gallego va a ser apoyo a imágenes de apoyo o apoyo a entrevistas o apoyo en voz en off eso depende de lo que consideren grupalmente y lo que como digo consensuadamente ustedes tienen que mirar quien va a coger el rol lógicamente uno se puede proponer yo soy bueno editando yo tengo estas competencias o no sé nada de eso y cualquier cosa que me pongan yo quiero aportar es interesante como también les expliqué en la primera web que lastimosamente no quedo grabada también les mencioné que había maneras de hacerlo que habían grupos que en periodos pasados han hecho de todo es decir Fabián me hace entrevistas me hace el edita el manda imágenes de apoyo pero lo que yo quiero es que si haya un doliente de cada rol es decir Fabián digamos en este caso era el de voz en off entonces Fabián responde por la voz en off independientemente que Costanza le quiera colaborar o que Jamie o que Lorena le quiera colaborar el responsable de la voz en off es Fabián pero ah profe lo que pasa es que yo me dice Fabián no es que yo soy yo apoyé con imágenes de apoyo Fabián pero quién que eras tú voz en off y dónde está la voz en off no profe es que no alcancé a grabarla me quedó fea no sé qué ah pero profe ayúdeme ahí con la nota porque es que yo ayude en imágenes de apoyo yo te voy a calificar por la voz en off ese es lo tuyo porque para eso está el acta donde te responsabilizas a hacer voz en off pero que digamos tú quieras apoyar imágenes de apoyo o tienes una entrevista súper chévere un personaje súper chévere que está en tu municipio está cerquita a ti o que le pueda dar un valor agregado a ese audiovisual que van a construir chévere y va a portas pero también debes estar preparado a ser analizado por mí cierto que yo te voy a decir bueno la voz en off te quedó muy chévere tienes cien de cien pero como tú apoyaste imágenes de apoyo o entrevista ya la entrevista si no me gustó Fabián entonces por la entrevista lo que te voy a hacer es que te voy a bajar puntaje si vas a hacer o cuando le dicen a uno si va a hacer si va a apoyar haga las cosas bien si no quede si atrás y más bien ejecute lo suyo bien hecho si ya si usted ve que es pues entre todos hablemos bueno vamos a hacer una entrevista entonces la voy a hacer bien muchachos pero digo que a veces el editor por ejemplo en este caso de los pregrabados más adelante se van a dar cuenta muchos terminan odiando a los editores y deberían quererlos porque él es el que les va a ayudar a cuadrar y él va a ser mi primer ojo o sea va a ser mi primer filtro él le va a decir por ejemplo si digamos Fabián o digamos Lorena digamos ella es editora ella va a recoger acá estoy viendo ejemplos no quiere decir que Lorena Constanza Derli y Fabián sean un grupo pero pues para que me entiendan entonces Lorena le dice Constanza envíame las imágenes de apoyo entonces Constanza envía unas imágenes de apoyo solo de internet las que grabó las grabó en vertical bueno grabó unas cosas súper feas entonces Lorena con el ánimo de ayudarla antes de ella hacer el canal de YouTube y montar allí todos sus videos después ya les explicaré pregrabados cuando lleguemos a la corta tía que cómo es que tiene que hacer la editora pero entonces ella le dice a Constanza porfa mejor un poquito eso entonces Constanza es que yo ya no tengo tiempos que yo ya fui a grabar y ya lo que hay eso fue lo que hay ya listo no pasa nada si no se vayan a alterar los editores ellos ni ustedes se vayan a editar los editores porque ellos igual quieran ayudar quieran colaborar porque listo entonces no así se quedó Constanza entregó así fue ella nunca me escribió nunca me dijo profe mire me está quedando bien como para que yo la direccionara no le hizo caso al editor no le apoyó al editor no escuchó al editor entonces en la cuarta tía yo voy y analizo y encuentro todos los pormenores de los aportes audiovisuales que dio en tanto en imágenes de apoyo o entrevistas que haya dado Constanza desde el rol que ella haya hecho y pues me encuentro que las estrellitas están más capturadas mala imagen movimiento contraluces ruidos etc entonces de alguna otra forma yo disuelvo esas entrevistas y le encuentro todos los contras entonces yo le digo Constanza que pena contigo pero yo creo que es mejor que repitas esas entrevistas tu nota de 100 son 25 y entonces pero pero por qué si yo hice las entrevistas me las hiciste pero me las hiciste mal eso es como yo presentar un ensayo y yo presentar el ensayo no quiere decir que esté bien puede estar mal redactado me falta puntuación hice copy paste bueno 10 mil cosas entonces por eso no me va a ir bien solo porque lo presenté exactamente lo mismo que aquí tú entregues no quiere decir que vayas a pasar tienes que entregarlo bajo una calidad y por eso son estas web para explicar cómo grabar para dar características para darles competencias para decirles muchachos ojo con los audios que de pronto yo por ejemplo me gaste ahoritica cuando hablemos del lenguaje audiovisual más adelante cuando hablemos otra web hagamos otra web de edición o más adelante cuando ya estemos en pregrabados y les mande audios tanto en los foros en todos lados en el grupo de WhatsApp en todos lados hablando de que por favor monitoren los audios tengan cuidado con tal hagan esto y llegan y me presentan unas entrevistas donde los audios son fatales donde el movimiento de cámara aberrante es continuo donde realmente la linealidad del audiovisual no tiene un ritmo o una narrativa decente no hablemos tanto decente sino que me atrape que sea llamativa se termina convirtiendo en un bloque de información pesadísimo que termina en el cambiar de canal o en el de yo pararme decirme bueno que pereza entonces eso lo que implica es que yo allí pues voy a empezar a decir oiga pero es que esto yo lo expliqué pero es que yo les decía que tuvieran cuidado con eso pero es que yo les mostré ejemplos pero es que si entonces es bueno que cada uno aporte desde el rol si hagan lo mejor que puedan desde el rol que eso es lo que pasa cuando uno está en un audiovisual uno le dicen tú vas a ser productor general entonces yo seré productor general pero yo no me puedo meter allá en dirección en asistente de dirección yo no puedo hacer nada de eso tengo que hablar con el asistente de dirección para cuadrar muchas cosas pero yo como productor no me puedo meter en el campo del director ni el asistente de dirección ni el fotógrafo ni el realizador ni el del sonidista ni el de luces ni siquiera en la señora de los tintos ni de los extras ni el de maquillaje ni en vestuario o sea yo soy productor tengo que hablarme con todos porque yo les cuadro transporte catering servicio de no sé qué o sea si ven pero yo no me puedo meter allí yo tengo que ejercer mi rol si debo estar en constante comunicación con cada uno de esos elementos cuando estoy en una producción un poquito más grande y pues cuando ya se hace presencial como el curso es virtual la universidad es virtual por eso fue que yo identifiqué como mínimo estos cuatro roles para poder construir un audiovisual o sea necesitamos alguien que lo edite alguien que hagas unas voces de nuevo haga musicalización efectos alguien que ayude con las imágenes de apoyo que le dan narrativa le dan ritmo al audiovisual y entrevistas de peso en cada uno de esos géneros en tanto en la crónica en el reportaje en el documental en el informe noticioso en el magazine necesitamos entrevistas y eso nos va a permitir darle un ritmo diferente y realzar un producto audiovisual de alguna u otra forma entonces o un contenido digital más adelante que nos puede funcionar con eso entonces pues es necesario que esto lo tengamos claro ¿vale muchachos? entonces ya teniendo claro esto pues no sé no sé si hasta el momento si me están escuchando bien si hay alguna pregunta específica los escucho a Fabián y ya dependiendo de lo que ustedes me hagan a Alison a Lorena a Costanza a Erlia a Fabián a Jamie si tienen una pregunta que yo que pues me quieran hacer háganmela y si no pues ya nos dirigimos a o procedemos a hacer ya todo lo que es la exposición del lenguaje audiovisual ¿listo? que les quedé viendo la clase pasada y que les dije que esta íbamos a hablar un poquito más a extender entonces quedo atento Fabián cuando quieras hablar me dices muy buenas noches compañeros profesor muy buenas noches bueno tengo una pequeña duda en el cual la primera es la firma donde vamos a poner la firma del documento ¿podemos calificar ahí el rol de cada uno o lo ponemos en el otro documento? colocarlos los dos igual el acta el acta pueden colocar allí abajo por ejemplo como ponen la firma y colocan el nombre colocan abajo el rol editor porque haz de cuenta que ese es el que yo voy a mirar entonces a veces me es muy útil porque a veces llega y se van a espero que no sea así que todos hagan bien la tarea 4 y que el editor la haga muy bien porque a veces se vuelve una pelote un sancocho un salpicón que yo entro a mirar los foros entonces no me queda claro quién está haciendo el rol específico ¿sí? entonces yo empiezo a ver que Fabián empieza a montar entrevistas y digo entonces él es el de las entrevistas pero después me doy cuenta que él es el que edita pero venga cómo así él es el que edita pero me está entregando las entrevistas y él también me hizo el canal de YouTube entonces tienen que ser muy ordenados y cumplir yo por eso después diré qué va a ser cada rol pero pues aquí les hice una introducción o sea de qué es lo que está haciendo cada rol el editor dependiendo de la tarea tiene una tarea específica diferente ¿sí? o una manera de ejecutarla diferente a todos los otros ¿sí? y unas responsabilidades muy grandes para el grupo y para pero sigo que pongan siempre al más pilo el más juicioso al que más esté presente al que pueda como direccionar él es el que a mi criterio el que debe tener el rol de editor ¿vale? porque imagínense yo ustedes habiendo tenido sus aportes habiendo entregado sus entrevistas sus voces y todo y el editor no es que no me quedó tiempo es que no me exportó es que no sé qué es que se me olvidó es que no sé qué ah es que no hice el canal de YouTube ah es que no subí sus videos es que no escribí es que no les pasé al profesor los pros y los contras entonces allí no es necesario o sea no vayan a poner al que no se conecta nunca al que no listo ahora hablé también en la clase pasada Fabi perdóname que me mete en tu intervención de que si de pronto Fabián no se conecta y nosotros estamos con Fabián que hace Derli que hace Costanza que hace Lorena pues lastimosamente tanto Derli Costanza y Lorena deben entrar a suplir ese rol que tenía Fabián Fabián cuál era la voz en off entonces Derli te animas a hacerlo o yo tengo a alguien que es un tío muy lejano y él tiene una voz súper chévere yo puedo poner esa voz en off entonces yo voy a suplir esa labor que tenía Fabián de voz en off entonces sí eso y eso pasa afuera en el mundo real si no hay alguien se reemplaza o se mira cómo se responde por esa labor y pero no vamos a parar toda la producción sí o sea una producción no la vamos a parar porque hace falta el sonidista pero si no hay ahora otro y si no alguien que coja el berraco micrófono y monitorea audio pero necesitamos sacar el audiovisual adelante y eso va a ser nuestro cometido tratar a final de curso de tener nuestro audiovisual en una calidad digamos que no va a ser por que yo les vaya a pedir 4K y que dure no pero sí que realmente hagamos un audiovisual de manera habitual entre todos haciendo nuestros aportes yendo al sitio pero que tenga una calidad chévere que tenga un ritmo único oígame que bonito este audiovisual me quedó chévere esta crónica o sea yo fácilmente puedo entrar a concursar entre universidades con esta crónica que elabore yo puedo ir a presentar esta crónica o al municipio o al departamento porque es de un personaje muy característico de acá o es de un tema que agobia al sector de tal o a todo el departamento y en mucho o en todo Colombia entonces yo digo que que se pueden hacer cosas bonitas y que si cero 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 y que hablé en la primera web es cero presentaciones en powerpoint encaramar allá unas fotos unos videos montar unos audios archivo exportar mp4 y cogen ese video y listo ya ese fue nuestro audiovisual o sea eso no no y no listo pero si Fabián si puedes hacerlo hazlo en el acta colocan allá abajito del acta colocan el rol y también en la justificación pues también como dicen en la justificación fuera de justificar el tema y todo eso pues sigan aclarando que los roles son Fabián tal tal derly tal costanza tal lorena tal jenny tal listo ok profe y cuando hablamos de las imágenes de apoyo esas imágenes de apoyo deben ser totalmente originales de nuestra sí allí sí cuando yo hablo cuando yo hablo imágenes de apoyo yo hablo de unos porcentajes cuando les explico cómo ejecutarlos pero pues adelantemos esa parte cuando yo hablo de imágenes de apoyo yo hablo de un 70% que deben ser propias de ti de ti propias que tú fuiste y sacaste y fuiste a grabar sí el 70% o sea miremos tu labor o tu rol de imágenes de apoyo como 100% cierto de ese 100% el 70% de las imágenes que me va a presentar de apoyo tienen que ser propias de autotoría que fuiste grabaste fuiste así tú buscaste lo que tenías que haces lo que viste que por guión por estructura viste tengo que ir a grabar esto esto listo ahora de ese de ese 70% nos quedaría faltando que un 30% es un 10% sí vendría siendo imágenes de apoyo de bases de datos de otros audiovisuales imágenes de archivo de algún noticiero de otro documental de otra crónica sí podemos utilizar porque forma parte pero pues no de nuestro que no sea que no sea que no se sobrepase eso que ha pasado en otros periodos académicos que el que me hace imágenes de apoyo confunde esos porcentajes entonces me entrega un 70% de todo lo que se bajó de internet y fue y grabó dos o tres tomitas entonces pues ustedes ya entenderán cuál va a ser la calificación ¿cierto? entonces hay que tener cuidado y de allí nos queda un 20% que el 10% ¿sí? y eso que si quieren pónganle un 15% de imágenes de apoyo y ese 5% que por favor sean de fotografías pero bien tomadas y propias también fotografías porque un audiovisual también tiene fotografías imágenes estáticas y sin movimiento pero que de alguna u otra hacen una composición y le ponen una que otra animación y etc y funciona ¿cierto? que son imágenes fotográficas a veces suele suceder pero no que sea todo el tiempo unas fotos allí como si fuera porque ya se vuelve es como una presentación y dígame en si no como una presentación en powerpoint ¿verdad? solo las fotos un audiovisual con solo fotos y un audio primero primero aburriría muchísimo o sea sería muy pesado ¿no? o sea como que uno ve a la foto y dura la foto como y yo creo que les ha pasado que ven esos audiovisuales y ven una foto que dura como dos minutos la foto y el audio habla de diez mil cosas ¿no? de la foto de la fachada de la iglesia y estamos haciendo un proceso de la iglesia donde cada uno donde los padres hacen ayudas comunitarias y todavía la fachada de la iglesia y donde no sé qué no sé qué no sé qué y la fachada de la iglesia y no sé qué no sé qué no sé qué y la fachada de la iglesia no oiga pero pues me está hablando como de diez mil cosas pues lo que si lo digo lo muestro eso téngalo claro si yo digo pollo es nuestro pollo usted me está hablando usted me está hablando ya que ya capté algo más que no tenía en cuenta y es de que yo debo de apoyar con las imágenes de apoyo a la redundancia con videos y fotografías claro claro y además que tiene por ejemplo si yo le mando a mi editor le mando cuatro cinco o diez eso no tiene o sea no tiene un tope tiene una cantidad o yo le puedo mandar y el editor escoge escoge la cantidad la da el tiempo si yo te digo que vamos a hacer un audiovisual de veinte minutos con veinte con cinco fotos y cuatro videos ¿era suficiente todavía? no no creo que un poco más un muchísimo más un muchísimo más porque porque no aguanta nos pasaría nos pasaría nos pasaría de lo de esos videos que se muestra una sola imagen y toca estirar las imágenes y ponerlas re lentas para que empaten con el audio entonces por eso es la tercera tarea es súper chévere e importantísima porque esto forma parte de la preproducción o sea son los formatos de guión centemonas que los guiones y hagamos bien estructurado y que vamos a mostrar y cuánto dura esto y cuánto se ve grasa y qué imágenes porque el de imágenes de apoyo apoya imágenes de apoyo de todo el audiovisual entonces él tiene que quedarle muy claro ese guión para poder hacer todo el proceso listo ya cuando vayas esos pregrabados ahora ahí vamos como en un 85 nos hace falta un 15 y ese 15 queda animaciones que también forman parte del audiovisual y imágenes de apoyo encuestas tú has visto que en muchos de estos formatos que hemos visto y géneros como la crónica reportaje el documental vemos esas imágenes cierto vemos tablas vemos encuestas vemos periódicos cierto imágenes de periódicos o sea de allí también animaciones que de alguna u otra forma complementan el audiovisual entonces ahí si ya logramos con esos residuos de imágenes de apoyo un 100% de imágenes de apoyo vale Fabián entonces para los que tengan ese rol que tengan claro ese proceso y cuánto tiempo va a durar esta tarea en tiempo de audiovisual por eso te dije todos los audiovisuales todos los audiovisuales deben durar mínimo 20 minutos ok listo perfecto si o sea mínimo 20 minutos que ya digamos como les digo tienen tanto material que suele pasar cierto tienen buenas entrevistas tienen buenas imágenes de apoyo el guion les da todo lo construyeron y 20 minutos no les alcanza a veces necesitan media hora una hora háganlo yo me reflejo en este trabajo como más o menos la idea que lo que usted acaba de redactar todo lo que acaba de decir como el programa de séptimo día ese programa muestra muchas imágenes muchas historias muchas visuales más o menos así cierto y eso vendría siendo que entre los géneros que votamos ahí ellos tocando géneros ¿no? ¿cuáles serían? sí, sí, sí uno de los cuales propuse yo ya se me olvidó en este momento lo tengo pues estoy muy concentrado en esta conferencia pero entonces no una es la de ay Dios mío no hablemos de tema hablemos del género una es el reportaje y la otra es y la otra es la crónica ¿sí? entonces en esas dos por ejemplo ya citándome específicamente ese ejemplo ellos tocan reportajes y crónicas y creo que en las hay otro en el otro canal que se llama Los Informantes que es lo mismo es como la la versión ¿no? lo mismo más o menos nos debemos de basar en esos programas para sí pues nacionales pero igual también hay muchas crónicas y reportajes internacionales que pegan que pegan son chéveres ¿cierto? y que tocan temas que yo sé que ustedes van a tocar entonces es bueno es bueno que también que el de imágenes de apoyo como el de imágenes de apoyo tienen que hacer un sondeo también para utilizar esas imágenes de apoyo hablamos de de archivo etc entonces él ya él ya puede también direccionar el audiovisual de alguna otra forma decir mis muchachos si vamos a hablar de medio ambiente yo tengo estos tres documentales echémosle una mirada a esto y miremos a ver cómo empecemos a construir todo el guión entre todos hagámosle tal y tal cosa o por lo menos el aporte de cada uno para que ya después el editor junte todo eso en un solo formato ¿sí? porque todos tienen que hacer los formatos en la tercera actividad o sea todos tienen que hacer plan de grabación todos tienen que hacer presupuesto todos tienen que hacer guión ¿sí? pero el guión lo van a hacer desde su rol y el editor hace los grandes guiones el gran guión técnico es decir él sí va a coger todas las piecitas de rompecabezas es decir el guión de imágenes de apoyo el guión de entrevistas y el guión de voz en off y construye o sea él realmente va a armar primero sale una voz en off y estas imágenes de apoyo después entra en el minuto tal tal entrevista después ¿sí me va a entender? o sea él es el que va a armar ese rompecabezas entonces es importante ya cuando pasemos ahorita que prácticamente es dentro de una semana ocho días que empezamos la tercera actividad y sé estoy tan seguro que me van a decir profe hagamos una web para que nos explique los formatos y cómo tiene que ser y etc y cuando lleguemos allá yo aprovecharé una de esas webs que nos dieron ya desde desde el programa y nos sentamos y tranquilos que yo siempre les voy a estar apoyando ¿vale? pero para que vayan teniendo para que vayan teniendo idea de lo que se viene y desde la tercera actividad donde se pone bueno o sea está como les dije yo en la primera web la primera actividad la segunda actividad son papita para el orden es sentarse ordenarse decir cuál tema cuál rol cuál género y listo y unos resúmenes de unos textos pequeñitos no vamos a leer tanto que les dan elementos como la utilización de los móviles ¿cierto? porque son dispositivos que nos ayudan pero que igual si ven comunicación audiovisual ya vamos a tener más claridad de eso pero en este caso pues podemos ver que el cuarto poder o que la telefonía celular como cuarta ventana es importantísima y lo que está pasando con el uso de los móviles y con los contenidos digitales entonces allí se está moviendo nuestros audiovisuales de allí inclusive todo esto de Matarife y todo eso no se estresó en una plataforma como Netflix no él prefirió hacerlo a través de Whatsapp y está en pendiente y brrún y empezó a regalar la vaina y eso se volvió viral y el impacto que tuvo fue mucho mayor entonces también el decidir por dónde va todo audiovisual eso también implica muchísimo ¿no? entonces hay que tener todo eso claro tienen una pregunta Constanza y Lorena entonces Constanza hasta ahí Fabián o tienes alguna otra pregunta yo Lorena yo tengo hola Lorena ¿cómo vas? cuenta yo tengo una duda pero pues que se me generó acá pero es más del curso yo cuando usted vi producción de medios y televisión sí yo vi exacto vi esa materia pero yo hice un cambio como del plan del plan antiguo al nuevo y me hicieron como la observación de que Pilas volvía a tomar la misma materia porque podía cambiar tu nombre si viste ya producción de medios video TV es esta misma es la misma producción audio porque estoy viendo los formatos y todo y es lo mismo sí claro o sea que entonces tú ya ya pasó la semana tienes que decir que como esta es la que reemplaza o sea producción audio y eso es la que reemplaza producción de medios porque plan antiguo era producción de medios video TV la otra comunicación audiovisual que veo esa sí es nueva esa sí es nueva esa sí no reemplaza ninguna esa entró nueva pero en el plan si aparece que esa es la que reemplaza producción de medios y televisión entonces cuando empiezo a ver eso yo digo pero yo ya hice todo el plan de eso entonces como que ya no puede ser yo creo que está si se equivocaron de pronto o sea cuando tú o sea producción de medios video TV la reemplaza producción audiovisual y porque producción audiovisual ya no se producción audiovisual ya no se ya no se oferta y comunicación audiovisual entra nueva esa es totalmente nueva esa sí no entra a reemplazar nada es más si es que los temas no son nada parecido a producción o sea son temas nuevos se habla de dispositivos se habla o sea son totalmente diferentes cambio esto sí es es el mismo curso prácticamente lo que pasa es que ya en el en el en el en el nuevo currículum se puede decir en el nuevo la nueva malla curricular ya no ya no se oferta producción de medios video TV entonces pues pero es importantísimo incluso la universidad en los docentes que me estaban acompañando como en el proceso de enlace de qué material me faltaban me seleccionaron esa y por esta y por eso la matriculé y será que yo todavía puedo hacer entonces bueno me va a tocar mañana haz una haz una eso dale y lo mismo le pasa a tu grupo es la pregunta o tú eres la única que le porque tu grupo no pues yo creo que yo soy la única ah ok sí porque tú le diste pasar la materia de producción de medios video TV o la sí claro sí yo tengo no no la gané por eso cuando veo yo el contenido incluso vi yo pero si es el mismo docente son los mismos contenidos yo dije no puede ser repetir esto no no y les diles así pues de pronto fue el que te direccionó no supo que era eso o sea comunicación más bien la que si va a quedar nueva por ejemplo de una vez les aclaro a todos los que están acá conectados lo con lo que le está pasando a Lorena Lorena venía en la malla antigua cierto cierto Lorena y Lorena vio producción de medios video TV que es este curso en la malla nueva ya no se oferta producción de medios video TV y primero antes de ver producción de medios video TV tienen que ver comunicación audiovisual o pueden ver comunicación audiovisual y paralelamente producción audiovisual sí ya se ya así es así quedó en la nueva malla entonces esta es la que entraría a reemplazar producción de medios video TV eso es lo que tienen que tener claro ahora hay una que se llama producción de medios multimedia ¿se acuerdan? no sé si ya la han visto esa producción de medios multimedia ahora se llama en la nueva malla diseño multimedia entonces también para que no vayas Lorena si ya viste producción de medios multimedia si ves diseño multimedia es la misma no la vayas a escribir ya cambia cambia de alguna otra forma porque allá yo ya les enseño solo editar solo hacer animaciones en 3D solo hacer podcast a través de audición o sea ya es más como técnico pero tiene la base de la construcción de las páginas de etc que es lo que tenía el curso de diseño multimedia pero entonces yo le agregué esa parte porque ya es diseño como tal o sea ya la producción como tal de los multimedia entonces allí ya tú tienes que aprender ciertas competencias para poder producir y meter allí en el multimedia entonces ese es el diseño multimedia tocas que pases una cartilla y digas que si tú puedes cancelar esa materia porque la materia de producción producción audiovisual que tú cuando te pasaste de la malla antigua a la nueva te diste cuenta que la que entraría a reemplazar producción producción de medios video TV es producción audiovisual y que de alguna otra forma tú ya viste ese curso entonces a ver qué te responde y si no pues igual de ahí miramos a ver qué hacemos en tu caso y pues lo que haces si digamos que de alguna u otra forma no se soluciona o hay mucho pereque que llaman por ahí entonces pues de alguna u otra forma tú apoyas pero que ya sabes todo ese proceso pero pues yo ya sé cómo calificarte ¿vale Lorena? pero pues ya o sea va a ser más lapso e inclusive te va a parecer como dicen por ahí un paseo porque tú ya sabes el volteo es cierto que lo que yo digo es verdad ya que tú ya viste con nosotros que yo te digo que es importante que estemos reunidos que estén en contacto que estén en comunicación ¿sí o no? que todo lo que les estoy diciendo es de verdad Sí, completamente Sí, sí es verdad Bueno, entonces Sí, completamente para la construcción del trabajo Entonces, entonces sí, porfa para que para que hagan mire, por ahí creo que a Jamie me está diciendo que le pasó lo mismo entonces hagan eso y si no pues como les digo ya pues la ven y ya pero sí es necesario que eso pasa porque a veces los docentes de centro no saben a nivel nacional qué entra a reemplazar qué o si ya o sea cuando hacen esa transición del antiguo al nuevo ¿ven? Entonces cuando hacen esa transición del antiguo al nuevo pues el antiguo por ejemplo radio ya no está ya tiene otro nombre ¿ven? Entonces también hay que tener cuidado con esa fotografía antes era de dos créditos ahora foto que la dictó Luis Ospino ahora es de tres créditos entonces tiene otra actividad más y etc pero en base sigue siendo la misma hay que tener mucho cuidado con eso cuando le hagan las asesorías o ustedes decir pero si es seguro que esos formatos mirar cuáles son los contenidos hablar con los consejeros si algo ustedes escriben hablan pues ya que me conocen a mí pues ustedes dicen si este curso lo dicta o venga yo le pregunto al profe que me dictó producción de medios video TV a ver o sea tienen que estar muy pendientes de esas cositas porque a veces pasa eso a veces pasa que el tutor en el centro no sabe que esa es la que entra a reemplazar esa materia y pues te la hacen escribir listo está listo profe muchas gracias bueno vale quien más me costanza te escucho costanza hola como vas costanza cuento hola muchas gracias quería pues pedirte como un consejo porque pues veo que no somos de de las mismas regiones y trabajar pues en un audiovisual en diferentes partes pues me parece un poco complejo como lo han manejado pues 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 su merced que tiene la la experiencia como lo han manejado porque por ejemplo en lo personal me pedí el el rol de editor porque pues pues ya ha manejado los programas y pienso que puedo aportar eso al grupo pero pues no hay que ser hay que ser estratega bueno yo te digo como funcionó y eso te lo puede dar también ya Jamie y Lorena que nos están acompañando y que pueden dar da pie a eso uno es la selección de rol es súper importante cierto porque el rol por ejemplo hay roles que de alguna otra forma puedes estar en Camacdu hay chicos que han estado en Francia en Italia en Inglaterra pero están hablándome de la contaminación en tal municipio o en tal departamento cierto entonces la Osenoff pues así está en cualquier parte del mundo la puede hacer o sea la musicalización puede hacerla y los efectos puede hacerlo o sea que el que hace Osenoff de alguna u otra manera no importa en qué parte de geográficamente esté cierto entonces por ese lado edición exactamente lo mismo el editor lo que hace es unir y empatar y bueno hay otras responsabilidades de visibilización y visualización de sus productos entonces ese también no importa si está inclusive hasta por fuera del país puede hacerlo listo de pronto ya que por disponibilidad horaria que en otro país sea las 2 de la mañana y acá son las 3 de la tarde entonces de pronto es un poquito más pesado pero es como lo único así como como pesado pero es bueno que y lógicamente que sea responsable el que lo vaya a hacer listo 3 el tema que trate de ser más global o que trate de ser más nacional que no sea tan específico porque cuando es algo muy específico por ejemplo la contaminación de la veleda su arzanito en el cauca pero yo estoy en la guajira y otro está en bogotá y otro está en mi bagué o sea allí qué podemos hacer entonces las entrevistas entonces me toca entrevistas pero pues entrevistas el que si el tema escogido es ese el que propuso el tema él es el que debe mínimo que hacer las entrevistas porque porque está con más cercanía allí por eso la selección del rol dependiendo también del tema va va de la mano pero cuando es ya un poquito más global el tema pues va a quedar mucho más fácil tanto inclusive el que hace imágenes de apoyo porque él toma temas más específicos por ejemplo y también depende del guión ese es el otro punto porque el guión también te va a decir que lo que se ve es lo que se muestra cierto o sea lo que se dice disculpen es lo que se muestra si yo digo naranjas pues muestro naranjas pero si yo digo naranjas no puedo mostrar un perro o una vaca o un carro tengo que mostrar naranjas o un jugo de naranja o el color naranja o un camión con gaseosas naranjas pero tengo que tener algo de similitud que con lo que digo lo muestro ¿ves? entonces si el tema específico es en tal lado por ejemplo a un chico le pasó exactamente me dijo profe mi grupo cogió barras bravas de fútbol y el problema de las barras bravas y bueno ahí postuló el tema me dijo profe y yo vivo en la guajira yo vivo en el caserío no sé qué no sé qué yo aquí qué barras bravas voy a tener y soy imágenes de apoyo a mí me queda muy difícil y profe yo qué voy a tomar pues qué barras bravas hay acá decía que hay chivos y vacas no más profe yo qué puedo hacer él lo dijo de una manera jocosa pero me dio risa y yo le dije sí claro o sea te queda muy difícil entonces hay maneras de hacerlo por ejemplo en imágenes de apoyo ahí ya consensuadamente uno ya va hablando ya que puedas utilizar imágenes de apoyo de televisión de programas de series otro es que igual el fútbol y como se vive el fútbol también no necesariamente tienen que ser las barras bravas ¿se va a entender? entonces hay imágenes que puedes hacer de un balón de un pie de un guayo de un sí que son imágenes de apoyo que de alguna u otra forma de alguien tocándose y dándole picos al balón a ser dramatizado etc o sea hay maneras que a pesar de que tú estés en diferente geografía o ubicación geográfica puedes aportar desde tu rol entonces esos son truquitos primero de organización de quién va a coger el rol de ser estratégicos en la escogencia del rol y más que estratégicos que se deje claro en el grupo muchachos pues a mí me queda más fácil por estas y estas razones hacer esto ¿sí? porque si ustedes me ponen así me va a quedar un poquito más difícil ahora como digo a veces los temas son tan chéveres que por ejemplo Fabiana si está en Villavicencio y tú estés en Boyacá Derli está en Cali y Lorena está en Tunja bueno digamos pongámosla más lejos del Chocó entonces pero ella puede aportarte a ti con entrevistas y Fabiana también te puede enviar entrevistas chéveres porque yo tengo unos personajes que tocan el tema porque ya es más general más globalizado ¿sí? entonces esa esa es la intención y la idea es que hagamos y construyamos un audiovisual ya verás que cuando se construyen al final uno dice eso lo armamos nosotros uno por allá en Cali el otro por allá en Boyacá el otro por allá y eso lo armamos entre eso inclusive a veces tiene más valor que estar todos en una misma en una misma ciudad y hacerlo ¿no? a veces pasa que pasa que Derli y Costanza son de Villavicencio ¿sí? coincide que les ha les ha pasado pero en el mismo grupo ¿no? entonces Derli y Costanza son del mismo grupo y entonces pues si nada no pues yo profe yo hago imágenes de apoyo Derli hace imágenes de apoyo yo hago entrevistas y los otros que nos ayuden con la edición y con y con con las con la voz ese no y nosotras dos nos encargamos del resto y el quinto que haga aporte a tal cosa ¿sí? entonces allí eso a veces también les ayuda pero de alguna u otra manera pues la idea es que por eso por eso son esos roles porque uno dice profe pero es que hay roles hay luminotécnico hay camarógrafo no aquí nos toca de alguna u otra forma a todos generar exacto todo primero por por la modalidad de estudio y segundo porque me tocó a mí como tutor encontrar unos roles específicos que le permitan a la distancia y sin importar geográficamente un aporte para la construcción de un audiovisual y que a ustedes les quede claro que esos son roles que tienen mínimos para ejecutar ese audiovisual entonces por eso son esos roles también porque a veces dicen pero porque son los cuatro roles porque no hay más no o sea ya aquí cada uno hará las entrevistas tienen que hacer camarógrafo y luminotécnico y sonido ya tiene que cuadrar todo eso o sea ya también la que hace las entrevistas debe aprender algo de técnica y le va a servir ahora ir a para la tarea y yo sé que muy seguramente más adelante en su labor o cuando se le dé la oportunidad o cuando se le presente hacer un audiovisual va a tener una competencia para desarrollar o para aportar en la construcción o para poder hacer un audiovisual o va a tener idea de cómo se construye uno entonces ya no le meten los dedos en la boca como digo yo y pueden decir no es que eso se hace así se necesita tanto tiempo y necesito un grupo de trabajo que haga esto y sí como que mejor te puedes ordenar mucho mejor ¿listo? esa es la idea del curso ¿vale muchachos? gracias entonces Lorena Jamie o los que estén viendo las dos que hayan visto este curso porfa hablen allí pasen una carta si quieren envíenme a mí a mi correo pero al institucional ojo y yo la envío a la líder del programa y yo veo que pasa algo que si nos complicamos entonces ya yo con ustedes seré un poquito más lapso ¿listo? pues sobre todo para que no pierdan en el tiempo ¿vale Jamie y Lorena? sí, profe muchas gracias ustedes saben que yo siempre soy buena onda cuando me va que por las buenas soy buena onda ¿sí o no Lorena y Jamie? cuando no, no cuando me sacan la rabia no sí, profe gracias bueno, bueno Lorena vale ¿Jamie me va a hablar algo? sí, profe ¿me escucha? sí sí te estoy escuchando Jamie porque yo o sea yo sí hablé con el líder don Diego creo que se llama el tutor y me dijo que pues mirara el acuerdo de modificación yo lo miré y lo que sucede es que el curso tiene equivalente en la malla antigua entonces por eso toca repetirlo o eso fue lo que él me dijo entonces ah o sea sí tienes que repetirlo mira Lore lo que está diciendo Jamie o sea hay que repetirlo pero pero bueno entonces si tienen que repetirlo lo que yo hago es que soy un poquito más lazo con ustedes o que a ustedes les va a quedar un poquito más fácil entonces el proceso de construcción porque ustedes ya saben todas las reglas del juego ¿no? y ya saben cómo es entonces no hay ningún problema y en el momento de calificarles pues yo ya ya las tendré muy en cuenta ¿vale Jamie? ¿y Lorena? sí señor pues yo siento que va a ser como un poquito más fácil como que sabemos lo que nos viene encima eso no y además pues bueno sí si quieren también igual y se esfuerzan y la hacen y además como ya saben que lo que viene encima entonces dicen muchachos créanme que como esto es así podemos hacer esto y podemos hacerlo así nos queda mucho más serio porque sí o no Lorena y Jamie que yo llego y cojo cada cosita y cada aporte les digo mire les hace falta esto 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 debían haber hecho esto 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 y a veces no me aprovechan porque yo estoy todo el tiempo conectado a mí me pueden escribir a cualquier hora bueno no aunque no sea a las 1 o 2 de la mañana pero yo siempre estoy conectado yo siempre les estoy apoyando yo siempre les estoy mandando información envío audios a veces yo hago pequeños podcast que envío en el grupo de WhatsApp y les envío explicaciones enteras de cómo capturan guardan a pesar de que en las web también los explico entonces pues ellas ahí tienen un valor agregado y como pues lo que acabo de decir Jamie pues si ya tienen que hacer ese proceso porque simplemente cambiaron de malla y ese es el proceso por el proceso de equivalencias entonces pues la repiten pero pues le hago les hago esa esa yudis igual pues no quiere decir que no les vaya a tirar duro pero pues si va a ser un poquito más laxo igual pues yo sé que ustedes son son pilas porque si pasaron fue porque por algo ¿sí o no? muchas gracias vale Lorena entonces Constanza algo más otra pregunta que quieras hacerme que nos sirva también para 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 sus compañeritos Constanza Derli Derli ¿todo bien? ¿todo claro? sí profesor hasta el momento eh tutor disculpe si hasta el momento se queda todo claro me vaya a quedar dormida hombre no no bueno Constanza pero ya con eso lo aclaré muchísimo mejor sobre todo por la parte del horror vale y Constanza ¿todo bien? ¿sí? todo bien tutor muchas gracias listo bueno entonces muchachos yo haciendo ya como un un por así decirlo espérame yo lo tenía acá vamos a vamos a salir por acá voy a dejar de compartir pantalla acá y voy a compartir pantalla es que tengo dos computadores para para poder hacer esto porque no tengo la información no me entraba en el campus rápido el curso y en este si me entra más rapidito ustedes están viendo allí mi la pantalla de mi PC ¿cierto? si profe en este momento la estamos viendo una pregunta profe usted por casualidad sería muy atrevido decirme que si por casualidad usted tiene algún trabajo por ahí de algún alumno que le gustó y de pronto nos quiere dar un ejemplo mira por ejemplo les voy a mostrar el trabajo de un alumno claro que sí nos lo podría compartir para tener una mayor idea profe gracias claro que sí bueno hay uno uno específico espérame a ver si lo tengo acá yo creo que lo bajé y lo descargué y lo monté por acá nada más xenofobia xenofobia en Colombia bueno voy a compartirles el audio espérame porque entonces me toca creo que salirme yo no sé porque está como lento ah bueno ya voy a compartirles voy a dejar de compartir y comparto otra vez pero con audio para que ustedes escuchen dejar de compartir compartir con incluir audio y compartir bueno entonces voy a entrar les voy a poner a reproducir ustedes me dicen si les reprodu si escuchan el audio hola a todos yo soy Tomás Castellano si quiero darles la bienvenida ¿están escuchando? el audio de o sea suena 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 el video ¿sí? sí ok este es un una especie como de reportaje ¿cierto? de alguna otra forma y habló de todo ese proceso de migración cuando empezó con la xenofobia y la xenofobia como tal se llama capítulo xenofobia el que él dijo que pensaba de allí sacar varios capítulos este inclusive tiene algunos errorcillos varios errorcillos pero me pareció que fue un logro chévere a pesar de que él es de Bogotá creo que el otro chico era de la Guajira el otro chico era un chico indígena de la comunidad indígena creo que estaba en Leticia otro en Cúcuta y creo que uno del Espinal nótense en la la variedad y ese fue el resultado que ellos hicieron hola a todos yo soy Tomás Castellanos y quiero dar la bienvenida a este especial de la Universidad Nacional Abierta y de Distancia que hemos titulado Venezolanos en Colombia capítulo xenofobia bienvenidos en Venezuela está en crisis no hay nada todas las tiendas están cerradas todas las tiendas porque ya quebraron los negocios las caneserías los supermercados y tristemente ahora la única forma de dar valor a este dinero es saber doblar unir las piezas tener imaginación y conseguir unos bolsos como estos para poder venderlos el famoso youtuber Johnny en su página Vox describe otro triste método se compra cabello 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 se continúa en su camino para hacer dinero las mujeres vendrán su cabello básicamente obtener 100.000 pesos que es como 30 dólares y si bien hasta hace solo 20 años éramos los colombianos y muchos latinoamericanos que emigrábamos a Venezuela en busca de un sueño y de un mejor trabajo hoy la situación es completamente inversa y son ellos quienes están saliendo en un éxodo buscando los sueños que no pueden cumplir en su país no es que uno de mis principales orgullos es decir donde sea que soy venezolano eso es grande eso me hace sentir grande realmente esto es por lo que están y por los que se fueron por los que se quedaron lucharon y murieron por los que se mantienen con el corazón sincero porque saben que los cambios vienen del pueblo primero por esos inmigrantes que se van de Venezuela porque esta no es la Venezuela que vivió mi abuela porque aquí no se trata que seamos como Dubái pero por lo menos esta situación ha llevado a millones de venezolanos sin importar la condición social a caminar cientos o mejor miles de kilómetros para poder llegar a nuestro país y mirar incluso pues a otros países de Latinoamérica buscando cómo sobrevivir y buscando cómo poder por lo menos encontrar el sustento diario para poder alimentarse a ellos y a sus hijos Nuestros compañeros Jorge y Nelly salieron a recorrer las calles con nuestro equipo de trabajo y se encontraron con las siguientes imágenes que corresponden al sector del salitre ubicado en las cercanías del terminal principal de transporte de la ciudad de Bogotá allí miles de venezolanos se arriban a diario con solo sus maletas o algunas pertenencias y sin un techo por esta razón el gobierno y la alcaldía de Bogotá han hecho un campamento provisional para que estas personas no solamente tengan techo sino también servicios de odontología medicina asesoría legal para brindarles una atención básica a estas personas que tanto lo requieren mercados procedentes de ciudadanos solidarios llegan a diario a este lugar y los alimentos son compartidos en medio de música y abrazos entre colombianos y venezolanos no nos dividen fronteras tenemos un mismo cielo que nos acobija venimos a que sepan que tu bandera es mi bandera queremos dar gracias a la tierra colombiana y bendecir a Colombia estamos muy agradecidos con el pueblo colombiano aunque el arribo de estos venezolanos ha traído en su mayoría efectos positivos por generación de empleo por talento humano en nuestro país como es el caso de este talentoso estudiante de odontología tengo 24 años y soy venezolano llegué a Colombia en julio del 2017 esperanzado y a la vez huyendo de una situación trágica en mi país estudié hasta sexto semestre de odontología soy graduado como higienista oral en Venezuela y salí de mi país porque llevaba meses casi más casi un año sin ver clases en la universidad por la crisis pues económica política y social que se presentaba en el país también tomó las universidades públicas que era donde yo estudiaba y no pude seguir avanzando en vista de sentirme estancado salí de mi país llegué a Colombia gracias al apoyo de muchos amigos es muy fuerte llegar a un país que no estudió acostumbrarse a estar solo a llegar a un lugar a pedir trabajo en donde hay muchos más venezolanos haciéndolo también afortunadamente he conocido muchos colombianos y muchas personas que me han brindado su apoyo y una muestra de ello es en donde estoy en este momento trabajando en lo que me gusta en lo que quiero quizás no como odontólogo que es mi sueño ser odontólogo es mi meta pero si trabajo como higienista oral y estoy muy cercano a mi pasión y gracias a las personas por las que trabajo cada uno de mis compañeros se ha convertido en parte de mi familia convivo con ellos todos los días y estoy muy agradecido por cada uno de ellos yo trabajé ocho meses desde agosto desde agosto trabajé ocho meses luego decidí volver a Venezuela con el sueño de seguir con mi carrera de seguir estudiando de seguir avanzando pasé cinco meses en Venezuela de los cuales cinco meses no pude avanzar nada en la universidad y tomé la decisión de volver volví y nuevamente me recibieron y me recibieron de la mejor manera volví a mi empleado anterior y acá estoy pues haciendo las cosas bien con muchas ganas con mucho entusiasmo y pues esperanzado en que en algún momento la situación en mi país mejore a veces un poco apenado y triste por ver como ver las noticias y ver como muchos venezolanos muchos compatriotas están haciendo las cosas malas y dañan nuestra imagen y pues pido disculpas a cada uno de los colombianos que nos han recibido de la mejor manera y que esas personas o de esos compatriotas no lo han hecho bien los buenos somos más somos muchos los que estamos haciendo las cosas bien también y tenemos mucho que agradecerle a Colombia y a cada uno de los colombianos la falta de educación progresiva y el hecho de que se hayan presentado algunos actos delictivos aislados ha hecho que muchos venezolanos sean juzgados y que se estigmaticen como si fueran delincuentes por los compatriotas de nuestro país bueno es como antes que tú llegabas y pase servían a uno al 100% ahorita hay esa desconfianza porque hay venezolanos que de verdad lastimosamente hemos hecho lo malo en donde hay muchos venezolanos que quizás no están haciendo las cosas correctas como debe ser y pues dan en la imagen de todos los venezolanos por otra parte tenemos que tener claro que así como en todas partes existe gente buena y mala Venezuela no puede ser la excepción y así como ha habido gente maravillosa que ha migrado a nuestro país y otros países a conformar empresas al empleo existen excepciones por supuesto pero no pueden pagar por esas excepciones todos justos por pecadores y estigmatizar a cada venezolano como si fuera un delincuente debemos cambiar esa imagen ¿Cree que la problemática que se está viviendo en Venezuela ha traído consecuencias negativas para Colombia? Pues digamos ellos están buscando una oportunidad de trabajo conociendo las problemáticas que tiene su país y pues ellos con tal de salir adelante de alguna manera pues no están cobrando digamos o están regalando su trabajo por decirlo así que es lo que está generando que las empresas más grandes o si sea un local es más fácil pagarle a un empleado mucho menos dinero que lo que se le paga por ley a una persona normal que vienen aquí o vienen de otros países por ejemplo los venezolanos que vienen aquí a robar que vienen a cometer fechorías y pues uno primero no es juzgar antes de ver la situación también de la gente y es que según cifras oficiales el arribo de más de un millón de venezolanos en los últimos dos años a nuestro país ha hecho que sea imposible que se mortigue la llegada a nuestro país estamos acabamos de pasar el pueblo Pamplonita y quedan 11 kilómetros para llegar a Pamplona ahí me conseguí a mi hermano Jesús y mi hermana Norkis paisanos que llevan tres días caminando desde Cúcuta para poder llegar al refugio de Pamplona ellos vienen de Acarigua son padres de familia son amigos y van recorriendo este camino con la esperanza de llegar hasta Perú estas familias son las personas los venezolanos número 63 acabamos de ver en este recorrido 63 venezolanos caminando que estamos apoyándoles bendiciéndoles y pidiéndoles a ustedes que están viendo este trabajo que oren por nuestros paisanos y si están cerca Pamplona Pamplonita Cúcuta o Bogotá sepan que por este recorrido hay muchas familias que necesitan de nosotros sin importar la condición social la gente ha tenido que salir de Venezuela buscando la forma de poder sobrevivir en otros países y siendo nosotros el vecino por supuesto la mayoría ha migrado a nuestro país que es Colombia ¿Cuál es la percepción que tiene usted hoy en día frente a la problemática que vive el pueblo venezolano? Que primero que todo yo estoy de acuerdo que se le dé la bienvenida aquí a nuestros hermanos venezolanos lo más importante de todo es que ellos aprovechen todas las oportunidades que les está brindando el Estado pues la verdad para mí es irrelevante pues me parece bien que de todas maneras vengan personas de otros países aquí a Colombia pero desde que vengan a trabajar y hacer lo que tienen que hacer y no vengan de pronto a hacer cosas que no deben hacer sorprendente ver un país tan rico en muchas cosas que tiene de probable por un nivel político o un mandato que realmente tiene a su pueblo pero también te da no, no señora no tengo tenerle como odio a una persona que es de otro país es como no tolerar a la persona para enfocarnos mejor en la definición del término xenofobia buscamos a una psicóloga nuestra compañera Ivonne Silva está con ella y nos muestra la siguiente entrevista buenas tardes el día hoy nos encontramos con la profesional en psicología Jimena Ortiz quien nos compartirá su conocimiento sobre la xenofobia bienvenida muchísimas gracias ¿qué es la xenofobia? es el temor al extranjero básicamente el temor natural que sienten todos los humanos hacia algo que es diferente se pueden digamos como ver unas consecuencias diría yo a nivel individual y unas consecuencias como a nivel social de pronto un ejemplo claro que nosotros hemos observado pues aquí en el colegio tiene que ver con la población afro pareciera que ellos cargaran ya de una vez como con la herencia de lo que les tocó a sus papás o a sus ancestros pues que ellos fueron esclavizados que ellos fueron pues abusados de muchas maneras ¿sí? y es curioso porque porque sí ellos de una vez están como a la defensiva ¿sí? entonces digamos obviamente que pues haber sido víctimas de de esa xenofobia pues sí tiene unas consecuencias a nivel personal pero a nivel social también también se hace se hace evidente ¿no? uno mira por ejemplo ahorita de pronto en Estados Unidos pues debe haber alguna molestia o alguna idea en relación con los extranjeros en Estados Unidos ¿qué es? bueno yo creo que es muy buen trabajo realmente sí se le ve un poquito de errores pero pues trataremos de hacer un trabajo de esa calidad muchachos listo yo por ejemplo les estaba diciendo me voy a activar el micrófono que me pasa por pelotilla es que hay cosas que este grupo se sacó de 45 de 100 yo bueno Lorena sabe cómo cómo califico yo vi vi como una continuidad vi muchas cosas chéveres que tuvieron pero pues también también vi muchas cosas malas entonces y como igual acá es mejorar pero la idea es si se les muestra estos ejemplos que no porque esto fue hace años entonces yo creo que hoy si se tuviera dar esa posibilidad ellos cambiarían todo el concepto pero por ejemplo a mí me gustó cómo articularon algunas imágenes de apoyo pero también les dije abusaron mucho de las imágenes de apoyo porque son más imágenes de apoyo que realmente imágenes reales por ejemplo pues aquí ya empecé a restar dos no hay nivelación de los audios en las entrevistas unas entrevistas tienen unos audios otras entrevistas tienen los otros y eso se debe porque unos los hicieron con las cámaras integradas con los micrófonos integrados de su celular y no aquí yo no les estoy pidiendo una linealidad de pronto de pixelación porque pues a veces los que graban las imágenes de apoyo o los que aportan con diferentes entrevistas de diferentes lados por eso a veces es bueno que solo uno haga las entrevistas pero acá ellos lo que hicieron fue que cada uno aportó una entrevista cada uno aportó unas imágenes de apoyo cada uno hizo el aporte y el chico este que aparece que es el presentador hizo la presentación editó e hizo las las animaciones animaciones que ustedes ven pues cuando sale lo de lo de la UNATA al principio como esos esos pedacitos de estos azulitos que hice cuál es la lo negativo de la llegada sí como las es usted está usted familiarizado con esto bueno hacia dónde van los venezolanos bueno en fin entonces él hizo todas estas animaciones hizo el loguito hizo los banners pero por ejemplo le faltó hacer mejor los créditos exageró por ejemplo en algunos títulos en los tamaños por ejemplo la opinión de los venezolanos colombianos y la situación o sea aunque hizo lo le valore mucho porque hizo un croma que también les voy a enseñar cómo hacer croma entonces eso se lo valore mucho hablé también de entrevistas que son las entrevistas si son muy largas cierto en este caso esta entrevista dura casi un minuto minuto y pedazo hay que hacerla más rítmica y hablo de que haya un ritmo más continuo o sea más dinámico y él trata por edición y ahí el error fue el que hizo la entrevista que realmente si ustedes miran a ver si puedo solo la entrevista estaba a esta toma a esta toma y resulta que lo que hizo si ustedes ven fue que él acercó o sea amplió la imagen ¿no entender? o sea realmente esta toma fue sacada de esta toma si lo que hizo fue que amplió la imagen se alcanza a ver en la la pixelación para poder mejorar si ven que aquí tiene como un poquito más de calidad para poder tener otra toma y poder tener por lo menos dos visiones dos tomas allí y darle un poquito más dinamismo no solamente se hace dinamismo con planos diferentes se logra un dinamismo muchachos se vuelve más dinámico más ritmo mostrando imágenes que inclusive él cuando termina acá la nota él habla mucho de la delincuencia que muchos hicieron algo mal y él hasta que hace la presentación acá apenas termina él muestra algunos actos delictivos actos delictivos y muestran los procesos otra nunca dejar bueno muestran las imágenes de lo que él dijo de lo que dijo en la presentación bien pero entonces de lo que él está diciendo es chévere que el que haga las entrevistas tenga imágenes de apoyo de su entrevista porque si él es odontólogo por qué no pasarlo haciendo cosas de odontólogo no solamente allí parado sino que realmente tengamos él haciendo alguna intervención si alguien no se presta pues hacer un falso directo con alguien que sea amigo mío lo pongo hay que abra la boca él hablando con el resto de gente él haciendo limpiando los elementos quirúrgicos de su odontología un paneo a los elementos quirúrgicos y la mano de la odontología él mirando cosas de Venezuela en un computador pero pero pues acá en Colombia él cogiendo el bus cosas que ayuden a darle un proceso y un peso y un ritmo y un dinamismo más a esa entrevista porque de alguna otra manera se vuelve un ladrillo después de un tiempo de un minuto y pico solo a dos planos o sea eso cansa otro nunca dejaron en algunas intervenciones si ven que cortan antes de por edición pues ya es error de edición porque realmente si estaba completa la entrevista a veces ni siquiera dejan terminar al personaje y ya van pasando la otra entrevista entonces por edición ahí ya los están los están equivocando o sea que allí hay un error y si no es por edición pues dejen que termine la pregunta y después hagan la otra y etc no abusen mucho de una sola entrevista yo digo que con esta que habla acá él habla acá de las cosas que hacen mal después volvieron a pasar pues ya como pasamos un minuto de esto volver a utilizar este mismo personaje agota que más por acá yo vi esto ella también habla de muchas cosas chéveres pero no 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 me dio un poquito más de pues de de información la entrevista y fuera de eso limpien la escena ¿no? porque es que hay muchos elementos destructivos o que cambian que quitan la atención central a lo que es ella quién es ella lo importante es ella no el computador el lápiz las cosas que están ahí alrededor un portátil con un transformador encima al lado izquierdo que ni siquiera ordenó esa vaina y debieron correrle y quitar la escena esta imagen que está saliendo acá por lo menos hubieran puesto imágenes no sé de xenofobia o algo así que sea el descansapantallas pero sales una frase allí de tú lo puedes tú lo puedes lograr todo lo puedes superar todo ese cablerío de aquí todo esto es muy sucia la imagen ahora yo no estoy hablando de la calidad de la imagen estoy hablando de la ubicación del personaje en su contexto entonces tenemos que empezar a ubicar y hacer mejor nuestros background o nuestros fondos en las entrevistas no podemos estar allí simplemente en un paredón o poniéndola allí no fijándonos de los elementos que distraen en una entrevista hay algunas entrevistas que como digo el sonido es un poquito diferente a cada una de las entrevistas por eso hay que tener mucho cuidado en la captura del audio por eso después yo les explico cómo hacer captura de audio cómo grabar por aparte el vídeo y por otra parte con otro celular grabar el audio o sea que tengamos esa posibilidad porque estamos nos estamos como 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 direccionando mal en ese sentido y eso es lo que les pasa cuando ya el último se van a empezar a editar en fin encontré varios elementos que son chéveres del proceso pero también encontré otros puntos que pues que tocaba mejorar y más o menos así de una manera escueta y rápida les digo miraron cómo es que yo analizo los audiovisuales entonces muy seguramente con cada uno de sus aportes con las bocenos por ejemplo en la presentación él era muy él era de Bogotá y él hablaba en algunos casos muy como hablan las personas de Bogotá que a veces de alguna u otra forma no vocalizan muy bien a él le dio muy duro eso y realmente ustedes se dieran cuenta por eso también le aboné al trabajo porque él él trató de vocalizar mejor y se vio muchos muchos aspectos fuera de todo lo que hizo porque hizo cromas hizo presentación hizo y editó todo entonces y lo hizo sobre el tiempo porque también entonces los chicos le entregaron tarde entonces por eso es también muy importante que cada uno cumpla su rol y entrega tiempo porque después el que se va a ver a gatas va a ser el editor porque tiene que correr porque tiene o sea no es fácil editar no es un proceso fácil por eso cada uno en la tarea 5 tiene que editar para que se den cuenta que no es una labor fácil y eso que a todos se les va a pedir 5 minuticos pero entonces para que sepan que lo que su editora o su editor el que escogieron no tiene que ni 5 minuticos ni 3 minuticos tienen que dejar 15 o 20 y son 20 mil imágenes y 20 mil audios y FX y todo lo tiene que empezar a ordenar y no es no es fácil entonces hay que también saber la importancia del rol y como yo como un rol puedo apoyar y aportar a los demás y tener muy claro elementos técnicos al momento de grabar un comunicador audiovisual ya no no se le perdona que grabe mal un audio que después de que yo les diga graben por aparte el audio con un celular o con una grabadora de voz o con una TCI y después graben con otro celular el video lleguen y me pasen un audio desastroso profes que no me funciona el micrófono de solapa o sea elementos técnicos que tú antes de salir a grabar y por eso también se llaman pregrabados o por lo menos lo que pasó fue que me entregaban pregrabados y bueno ahí se los valgo pero igual les pongo esta calificación espero que las retomas mejoren y me mandaban las retomas y a veces eran peor que las mismas pregrabadas y dije no pues dejen el pregrabado que a veces es más limpio que las retomas y pues ahí ustedes mismos se van dando cuenta entonces aquí todos perjudican o ayudan dependiendo de cómo realicen su rol y cuál es la calidad que entreguen y después ya viendo más ejemplos como los que vamos a ver y más elementos pues vamos mejorando sus audiovisuales y la idea es que cuando lleguen a pregrabados tengan hartos elementos para que hagan las cosas pero tengan mucho cuidado con las entrevistas no dejen sí es chévere que hayan grabado una hora de la entrevista pero no dejen toda la hora de la entrevista saquen lo mejor de ella miren que un una entrevista no pise la información del otro entrevistado o sea si Fabián entrevistó a una psicóloga que habla de tal y tal cosa y Derli entrevistó a una llegada de la familia que también está sucediendo o le está pasando algo parecido pero dice lo mismo que dice la psicóloga pues realmente no es no es complemento esa entrevista sí es simplemente que se puso allí para engordar los tiempos del formato que se les estaba pidiendo más no porque tengo un peso y porque me deje algo y realmente me aburre porque si yo lo acabo de escuchar de la entrevista de Fabián por qué hacerlo otra vez en la de Darli sí me hago entender no abusar tanto de las entrevistas entrevistas entra voz en off o presentación y sale imágenes de apoyo de Lens Aires porque entrevista tras entrevista tras entrevista pues eso es como otra otra no hay un espacio donde realmente respire uno o sea literalmente uno respira musiquita imágenes de apoyo y después otra entrevista pero no entrevista y otra entrevista y otra entrevista es como yo les pusiera ladrillo tras ladrillo y carguen el ladrillo hasta que ustedes ya no aguanten más el ladrillo y se van para abajo entonces el peso entonces yo no pongamos ladrillos visuales a los televidentes o a los observadores o a los que están consumiendo nuestros audiovisuales porque ladrillo los vamos a saturar tanto de peso que se nos va a caer listo entonces tener muy claro todo esto que les estoy diciendo muchachos miren que tenía una exposición pero de alguna otra forma aquí hablé muchas cosas de eso pero yo creo que nos estaremos primero tenemos que encontrarnos y vamos a dejar esa del lenguaje audiovisual para la próxima que es la que les dije que es desde el programa de comunicación que ya si está programadita se las pongo y se las muestro les dejo claro el día de la fecha y la hora se conectan abordamos la tarea tres que la construcción de los formatos que a veces es la que ya empieza uno uy porque ahí empieza uno a desesperar y aprovechan para dar bien la del lenguaje audiovisual sobre todo porque van a tener elementos técnicos van a ir pensando más cositas y van a tener más claro cómo se llenan cada uno de los formatos para que después no les dé dolores de cabeza al momento de la realización si me preguntan que dónde están los formatos pues los formatos voy a dejar de compartir pantalla por este lado dos segundos comparto pantalla con el otro dos segunditos y terminamos la web cuando entremos la otra semana la actividad tres igual ya entran la actividad dos no creo que haya problema de la actividad dos o sí cuando ya entren a la actividad tres se van a dar cuenta que hay unos formatos cierto ese es el foro o la carpeta ahí por carpeta 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 dos paso tres esta carpeta entonces ahí van a encontrar unos formatos miren ya están allí anexos o sea recuerden que los formatos siempre están en la carpeta por allí al lado de la actividad entonces ahí está el formato de instrumentos de preproducción el formato de plan de programación el formato de presupuesto el formato de esglose de guión que esos son los que tienen que tener claros para el llenado y el cargue de cada uno de ellos la idea es que yo la próxima web que va a ser la otra semana nos sentemos y yo explique cómo se llena cada uno de estos formatos y que yo pueda por fin hacer lenguaje audiovisual porque yo sé que les va a servir mucho después la segunda web que va a ser casi que seguidita que me parece interesante hacerla ya mía no la que manda la universidad sino otra que yo haga de complemento para mostrar ejemplos de Voces en Off de After Effects de sonorización para que también darle más elementos y más competencias a cada uno de ustedes desde sus roles y que hagan cada vez las cosas mejores y cada vez tengan más clara la actividad no tanto tanto para el llenado de sus formatos como para cuando ya lleguemos a la tarea 4 de pregrabados listo y así sucesivamente así siempre vamos a hacer la tarea 5 bueno ya les expliqué cómo son lo de las retomas los trailers que tienen que hacer y la tarea final que ya es la sustentación que tienen que hacerme de sus productos audiovisuales ese día comemos crispeta vemos un producto audiovisual y vemos todo ese proceso que hicieron la estrategia de comunicación para visibilizar ese audiovisual que muchos que los que están viendo comunicación audiovisual al mismo tiempo que en producción audiovisual pues les va a servir porque en otro lado como estamos haciendo diseños o planes estratégicos de comunicación y de marketing van muy de la mano con lo que tienen que hacer ahorita en la tarea final del curso o en el trabajo final del curso ya con el audiovisual en sus manos y con las redes construidas y con todo el proceso listo muchachos pues nada agradecerles como siempre su participación espero que para esa web si les digan a sus compañeritos de grupo que asistan porque van a poner nota por eso vienen mandadas como les acabo de mostrar en el mail ya la programación específica con los días específicos mira que nos van a decir que va a quedar una grabación en la nube viene dirigida por la líder de comunicación y estos son horarios que se deben cumplir específicos que pues después buscaré acá exactamente los míos y se los estaré enviando a ustedes las fechas de los encuentros míos vale ahí está el de Oscar bueno después miraré yo dentro de todo ese listado y le saco ahí están primera segunda y tercera web y el link porque es un mismo link para las tres web listo hablando de las que programa a nivel nacional la universidad pero pues como digo si nos hubiéramos puesto a esperar a que nos dieran esto pues nos hubiera cogido el tarde porque mira que ya vamos para la segunda web y vamos para la tercera actividad y hasta ahora el día de ayer nos pasaron esto entonces pues nos estaríamos muy como muy encima ¿cierto? mira para el 28 de marzo sí creo que es muy muy tarde ¿cierto? muchachos y pues imagínate yo sin haberme hecho estas dos web estaremos un poquito o una tercera que hagamos estaríamos un poquito descontextualizados de todo o perdidos entonces muchachos muchas gracias por de nuevo por estar conmigo acompañarme les dejaré la grabación de esta web la descargaré por lo general me llego un día después apenas cierro voy a mirar a ver si me llega la descargo la monto a canal de youtube copio y se las envío en los espacios establecidos y también por el grupo de whatsapp ¿listo? entonces Fabián Derli Costanza Lorena que ya me acabo de ir y Jamie muchas gracias por conectarse y espero pues que los que dan esta web les quede un poquito más claro dónde ubicar los formatos cómo llenar los formatos de acta y justificación y lo que se nos viene en las otras tareas y que para mí es un gusto irte a este curso y que ustedes aprendan a construir un producto audiovisual y aprendan de pronto algunos que ya lo sabrán otros no y que puedan afinar cositas sobre todo para construir un audiovisual que esto de realización audiovisual y producción audiovisual es bonito hacer realmente es de los cursos que más me gusta meditar que más me apasiona yo empecé con este curso desde que inicié acá en la universidad y pues he encontrado cosas muy bonitas y me han escrito después profe mire que no me salió trabajo lo que yo quería y me salió trabajo fue en realizador audiovisual y ahora estoy en tal canal ahora estoy en chile o estoy en argentina y ahora estoy haciendo no sé qué y me otra mire que ese formato de presupuesto que usted me sirvió con ese me hice un documental y yo no tenía ese formato y me lo pidieron y yo fui el primero que lo pasé y conseguí el trabajo profe o sea cosas bonitas pasan y han pasado a personas que no tenían ni idea de coger de producción audiovisual o que no querían ni siquiera hacer producción audiovisual y pues como les digo estamos acá sentados pero mañana no sabemos dónde y a veces la vida nos pone ciertas pruebas o ciertos lugares y si tenemos las competencias pues chévere porque pues podemos desempeñarnos por ahí ¿listo? o por lo menos no nos meten los dos en la boca entonces muchas gracias Fabián Derli, Costanza y Jaime nos vemos próximamente Roja y muchas gracias Dios lo bendiga y tengamos en cuenta una notica que nos quedamos solamente cuatro hasta el último Dios lo bendiga tal cual tal cual gracias 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 bueno que estén bien profesor gracias 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 gracias